Como resultado del caos interminable de la serie Yal Shabtn, Pellin quedó embarazada y acabó con el amor entre Ferit y Seyran. En el avance del nuevo episodio de la serie de televisión Yal Shabtn, donde las cosas se vuelven cada vez más confusas, hubo un desarrollo inesperado con respeto a Pellin y su bebé. Yal Shabtn, una de las series de televisión más populares, sigue llamando la atención por el caos que se produce todas las semanas. En realidad, no sería exagerado si cambiáramos el Kink y Ser por el Pellin de Seyran. ¿Usted pregunta por qué? Porque existe el factor Pellin. Si recuerdas, el amor de Seyran y Ferit terminó cuando su exnovia Pellin de repente quedó embarazada. Porque Ferit se convenció inmediatamente de su paternidad, y de repente eliminó a su único Seyran. Entonces, esta vez, la antigua cita de Pellin, Serter, vino de repente y dijo, el niño puede ser mío, provocando caos y alteración del orden. Seyran. Justo cuando estalló nuevamente el caos sobre de quién era el bebé de Pellin, ocurrió un acontecimiento totalmente inesperado. La noticia de que Pellin perdió a su bebé durante la prueba de ADN sacudió la agenda. Además, la vida de Pellin también corre peligro. La serie Yal Shabt sigue sorprendiendo a la audiencia desde el primer día de emisión. La serie, que se ganó la admiración del público sobre todo con su segunda temporada, parece aumentar aún más la emoción con su episodio final. Si bien la compleja relación entre Seyran, y Ferit está en el centro de la serie, las acusaciones hechas sobre el episodio final dejan a la audiencia en suspenso. Según las acusaciones, en el episodio final la relación entre Seyran, y Ferit dará un gran giro que sorprenderá a la audiencia. Se ha revelado lo que sucederá en el episodio final de la serie Yal Shabt. Se hizo un reclamo explosivo sobre la serie, que continúa su aventura con su segunda temporada. La relación entre Seyran y Ferit sigue siendo un motivo de gran curiosidad en la serie. Especialmente la decisión que tomará Seyran sobre Ferit en el episodio final traerá una nueva dirección a la serie. Desde el comienzo de la serie, el personaje Seyran ha luchado con las constantes mentiras de Ferit. Según informes detrás de escena, la decisión que tomará Seyran sobre Ferit dejará su huella en el episodio final de la serie. Esta decisión será una sorpresa inesperada para Ferit, y llevará la atmósfera misteriosa a lo largo de la serie a su punto máximo. Seyran no puede soportar más las mentiras de Ferit y declarará que su relación ha terminado. Esta situación conducirá a un camino irreversible para el personaje Ferit. En el final de la serie, Ferit perderá todo en su vida, y llegará a un gran callejón sin salida. Ferit, que quebró y colapsó después de que Seyran lo abandonara, terminará su vida con extrema tristeza. Este final dramático recuerda al suicidio del personaje Viter en la serie de televisión Ask Memnu, uno de los momentos inolvidables de la historia de la televisión turca. El suicidio del personaje Ferit fue comparado con el final igualmente trágico del personaje Viter en Ask Memnu, lo que dio lugar a diversas discusiones entre los espectadores de ambas series. Este dramático final de la serie Yal Shabn inició un nuevo debate sobre el tratamiento de los temas de amor, y traición en las series de televisión turcas. El desarrollo que se llevará a cabo en el personaje de Pelin, quien es visto como un obstáculo en el amor de Seyran y Ferit, hará feliz y triste al mismo tiempo al público. El personaje, que afirma estar embarazada de un hijo de Ferit, recordó la pregunta de si dejará la serie después del tráiler del episodio 58 lanzado esta semana. La cuestión de si Pelin dejará la serie Yal Shabn pasó a primer plano con el tráiler del episodio 58. En el tráiler publicado, después de la llamada telefónica de Seyran, y Ferit diciendo Pelin perdió a su bebé, la frase Pelin se está muriendo, y el llanto de la madre de Pelin hicieron pensar si el personaje de Pelin dejaría la serie. Entonces, ¿Pelin dejará la serie de televisión Yal Shabn? El episodio 57 de Yal Shabn, que se transmite por Star Televisión todos los viernes, el caos que siguió el regreso de Serter, y al nacimiento prematuro de Pelin dejó su huella. Ferit, que fue a Seyran, se enteró de que el parto había comenzado cuando la tij llamó a Ferit por teléfono. Ferit, que fue al hospital con Seyran con la ayuda de Akhn, quedó devastada cuando el médico dijo que la situación no era buena y dijo, tal vez tengamos que elegir entre la madre o el bebé. Ferit, que quedó devastado cuando el médico le dijo que el estado de Pelin y del bebé era crítico, no supo qué hacer escuchó las palabras resonando en sus oídos, ¿podrás vivir con este pecado? Sus palabras llamaron la atención. Aún se desconoce el estado de Pelin. La respuesta a la pregunta de si Pelin morirá en la serie Yal Shabn quedará clara con el episodio 58, que llegará a las pantallas esta semana. Por favor no olvides suscribirte a mi canal. Gracias por ver el video.